Dices que no eres perfecta Y que tu tinueta Un día cambiará Y que tu cara bonita No será la misma Te marchitará Porque se te vendrán los años Y que el calendario No lo detendrá Que perderá Y no habrá tantos Mi amor y no tendrá Si por eso pienso que no te quiero Te equivocas porque sin ti me muero Porque aunque pasen los años Te amo y crecen a diario Las ganas de amarte Y al ver y ser feliz Y no me importas Y piensas que otras Tal vez me rojas Y solo mis ojos Fijan en ti Y aunque transcurran Los años Serás Lo mejor Y que me pudo pasar Si por eso pienso que no te quiero Te equivocas Te equivocas porque sin ti me muero Porque aunque pasen los años Porque aunque pasen los años Te amo y crecen a diario Pero las ganas Y no me importas Y no me importas Y piensas que otras De vez me rojas Y solo mis ojos Me fijan en ti Y aunque transcurran Los años Serás Lo mejor Y que me pudo pasar Lo mejor Y que me pudo pasar